¿Cuáles son las mejores horas para publicar en Instagram? Lo vamos a ver hoy en el podcast y en el canal, así que acompáñenme. Madres Emprendedoras, episodio 128. Hola, hola, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidas al podcast, al canal de Madres Emprendedoras. El podcast en el que hablamos sobre el mundo del emprendimiento, el apasionante marketing, las imprescindibles ventas para emprender y, claro, cómo organizarse entre ser victoriosas y ser unas madres felices y unas emprendedoras exitosas a través de noticias, conocimientos y experiencias desde el punto de vista de mujer, claro, está. Así que a todas, bienvenidas. Y el día de hoy vamos a dedicar el podcast a todas aquellas mujeres que están en Instagram. ¿Por qué? Porque esta red social, que ayuda muchísimo para hacerse visible, vamos a revisar el tema de hoy, son cuáles son las mejores horas en las cuales tú puedes postear. Eso lo vamos a revisar. Y bueno, hoy, miércoles 20 de marzo del 2019, estamos en nuestro segmento de marketing y ventas, específicamente en marketing. Ya vamos a ver esas mejores horas. Pero no sin antes, permítanme invitarles a que visiten katiaman.com, esta academia online para concursos para madres emprendedoras sobre temas de emprendimiento, de ventas, de marketing y ese equilibrio que necesitamos para emprender. Y bueno, ahora estamos en la clase número 3, revisando en el curso de los primeros pasos del emprendedor. Vamos a ver ese proceso de introspección muy, pero muy interesante, muy valioso, porque eso nos va a permitir conectarnos de la mejor manera con nuestro ser y poder identificar a dónde nos proyectamos. Realmente este paso es muy, pero muy importante dentro de un emprendedor, porque lo peor que puede pasar para un emprendedor es que tenga éxito en algo y que después se dé cuenta que ese éxito, pues, lo subió en una pared equivocada, porque realmente no le llena y no le complementa con el resto de su vida. Eso suele pasar muchísimo. Así que este proceso de introspección, que lo vemos en la clase número 3 del curso de los primeros pasos del emprendedor, está ahí ya en katiaman.com. También vamos en la noche a sacar la clase del curso de marketing básico. También estamos en la tercera clase y vamos a hablar sobre el marketing tradicional, cómo esas estrategias y este marketing tradicional sacado a mitad del siglo anterior. Hay muchas cosas que todavía se aplican. Hay bastantes variaciones, pero que nos pueden servir algunos tips y algunas estrategias. Vamos a ver que durante este curso vamos a ir revisando los diferentes tipos y el día de ayer ya salió la clase sobre las 22 leyes inmutables del éxito realmente muy interesantes. Igual sacadas en el siglo anterior, pero que tienen impacto porque fueron por dos consultores que ahí lo van a ver, que fueron planeados por estos dos consultores, que lo van a revisar ustedes ahí en el curso de marketing básico. Así que bueno, ahí queda ya planteada la invitación. Así que visiten, pueden suscribirse a los cursos, aprovechar que estamos con el 50% de descuento. Y ya no les digo más, ahora sí vamos a empezar. Bueno, primero contar un poquito que es Instagram de pronto para muchas personas. ¿Qué es todo el día para un podcast en general? Hablaría que es Instagram en todo su detalle, pero vamos a hacer una pequeña introducción porque el objetivo de este podcast es más bien que puedas identificar cuáles son esas horas claves en las cuales tú puedas llegar a tu audiencia. Y bueno, ¿qué es Instagram para las personas que no lo conocen en forma rapidita? Pues es una red social, es una aplicación que está en app, que también la puedes ver en PC, pero por ejemplo ahí no puedes publicar ni subir fotos, excepto que tú tengas alguna herramienta, que bueno, como digo, esto da para otro podcast, pero en todo caso está disponible en Android y iOS. Esta es una red social en la que tú puedes subir fotos y videos siempre. Bueno, fue lanzada en el octubre del 2010. Muy interesante, es parte de la plataforma de Facebook, ya forma parte. Y pues ganó rápidamente desde el 2010 muchísima popularidad y llegó en el 2012, por ejemplo, a tener 100 ojos, 100 millones de usuarios activos. Así que en realidad vale la pena. Y actualmente de esos 100 se sumaron 800 más, es decir, 900 millones de activos aproximadamente hay ahora en Instagram. Así que es realmente una red social que vale la pena tomarla en cuenta porque ya vamos a ver los beneficios que te puede dar. Pero como les decía, este podcast está aplicado para que tú puedas identificar cuáles son esas mejores horas. Y esto te da la propia herramienta de forma muy fácil. Y aquí lo vamos a revisar en forma rápida. ¿Cuál es la mejor hora para publicar? Pues es cuestión de que vayas al botón de abajo de tu cuenta, en tu perfil, vayas a la parte del perfil. Y en la parte de arriba, en el menú superior, hay unas leñitas donde tú puedes dar clic ahí y ver la parte de estadísticas, ¿no es cierto? Y dentro de estadísticas vamos a, tenemos varios puntos o varios datos a analizar. Tenemos tres básicamente, que es la actividad de tu cuenta, que es el contenido que tú has compartido como número dos. Y como número tres vas a poder ver cuál es el público que te está siguiendo. Y eso es muy importante. En realidad tener esta información de saber qué personas le están dando like, qué personas, cómo es ese perfil, te va a ayudar para poder identificar si las estrategias de marketing que estás aplicando, si la fotografía, si el contenido, los videos que estás subiendo, ¿estás llegando al nicho que tú esperabas o no? Hay veces pasa que tú te planteas llegar a un nicho, me invento, de hombres entre, de 40 a 60 años, porque estás vendiendo algún tema, no sé, sobre la dentadura o algo del pelo, no, me invento. Pero resulta que estás llegando a jóvenes, más jóvenes, que están interesados por tu producto. Puede ser que tú no te diste cuenta que este producto o servicio está llegando a esas personas o es una necesidad que tú de pronto pensabas que ellos no tenían, pero que sí la tienen. O de pronto el giro de cómo lo estás planteando, cómo lo estás ubicando, no llega a tu cliente porque ciertas imágenes, cierto dibujo no llega a concretar al nicho que tú esperabas. Todo esto da para ir analizando qué se puede hacer, si realmente vale la pena, se te abre un nuevo nicho o no quieres que se abra ese nicho, quieres realmente enfocarte porque tu producto efectivamente es para ese nicho en particular de 40 a 50 en el ejemplo que estamos poniendo. Esto, pero esto te da estas herramientas, estas estadísticas que te da la propia herramienta de Instagram, te da la posibilidad de que puedas saber qué está pasando con tu cuenta, sí, qué usuarios están dando. Y bueno, como habíamos dicho, en la primera fase tenemos la actividad, en la actividad que vamos a poder ver, es decir, todas las cosas que están pasando dentro de tu cuenta, ya sean las interacciones que tengan la gente, los usuarios con tu cuenta, puede ser cuántas visitas has recibido a tu perfil, es decir, personas que han entrado a tu perfil a revisar de pronto porque les gustó algún post y vieron, pues o les gustó alguna historia y entran a tu perfil a ver sobre qué trata tu perfil. En tu perfil, por ejemplo, está y es recomendable, está el sitio, tu sitio web para que se enlace y está una breve descripción de lo que trata tu negocio, tu servicio, tu producto, o si es una marca personal, qué servicios ofreces, en fin. Y este descubrimiento, hay otra cosa dentro de las actividades, es el descubrimiento. ¿Cuántas personas te han descubierto? Ha sido la primera vez que han visto algo de ti en Instagram. Otro de las cosas es el alcance. Es decir, las publicaciones o los videos, las historias que tú has lanzado, ¿a cuántas personas llegaron? ¿Cuántas personas pudieron ver esa publicación, ese video? Y las impresiones. Las impresiones, en cambio, es las veces que se imprimió, si vale el término, o que se produjo, o sea, se puso en la pantalla del resto de usuarios. ¿Cuántas veces? Entonces, dentro de las actividades, recordemos, tenemos interacciones, las personas que han interactuado, las visitas al perfil, cuántas personas nuevas te han descubierto, a cuántas personas llegaste con el alcance, y cuántas veces se imprimieron tus videos o tus posts, imágenes y publicaciones. Recordar que aquí en Instagram solo puedes publicar fotos y videos. ¿Ya? Como otra parte de la información muy importante que puedes validar es el contenido. ¿A qué me refiero esto? Pues aquí te va diciendo, a ver, mira, en esta semana, y va haciendo una comparativa de esta semana en relación a la otra. Y ahí te dice, ha subido un 15% en relación a la semana. Por ejemplo, hoy estamos en la semana del, a ver, estamos en la semana del, del 18 hasta el 27. Y te compara con la semana anterior. Te dice, entonces, tú, 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 tú has publicado un 15% más o un 20% menos. Te va diciendo cuántas publicaciones has sacado tú en el feed. En el feed es todo ese, esa información que sale, todos los posts que se ven en la, en, al detalle, cuando haces el, el despliegue, haces el scroll up, y vas viendo, ese es el tu feed, ¿ya? Otras son las historias. El feed va a estar siempre, pero, obviamente, mientras va pasando el tiempo, tu feed, la gente, para que pueda llegar a tu foto, o tu video, tendría que hacer varios scrolls, si es que va pasando más tiempo. Hay otra forma de publicar, que es de las historias, que esto está disponible, es 24 horas en el, cuando le dan click a tu foto, pueden ver por 24 horas esas historias. Y de ahí se borra, ¿sí? Esto es otra forma, también pega, llega muchísimo. Y no contarles que también hay Instagram TV, que ahí tú puedes subir videos hasta de 10 minutos, de 3 a 10 minutos, en formato vertical, y también es una manera de subir, porque, ojo, estas publicaciones del feed, ya no lo habíamos dicho, pero tienen aproximadamente, no te dejan subir más de un minuto, así que tienen que ser cortas, son historias cortas, igual colección de fotos, te pueden dejar subir. Y dentro del contenido, para terminar, estamos con las promociones. Entonces, haciendo una recopilación, dentro del contenido, te hace una estadística, te muestra, a ver, usted cuántas publicaciones puso en su feed, cuántas historias puso, y cuántas promociones, también aquí ya puedes, tienes la opción de comenzar a lanzar promociones, incluso hacer, obviamente, Instagram Ads, que serían campañas pagadas, para que tú puedas llegar a más gente dentro del nicho de mercado, con alguna publicación en especial. Eso, por un lado, en el tema del contenido. Y la última que habíamos visto, es el público. ¡Wow! Y esta sí que es interesantísima. ¿Por qué? Porque te permite identificar cuántos seguidores tienes. Y eso es importante. Cada día, mientras tú más publicites, ojo, mientras más contenido des, pero que sea de calidad y de valor, va a ayudar a que tú te visibilices más. En todo caso, el tema de los seguidores, te va diciendo cuántos tienes, cuántas, cuántos has aumentado en esta semana. Te indica los lugares principales de donde te ve la gente. Y eso es interesante. Ahí tú puedes ver y te clasifica por ciudades o por países. Entonces, puede ser aquí, por ejemplo, en país te dice Ecuador, pero dentro de Ecuador también te dice, te están viendo desde Guayaquil, desde Quito, o desde en España, te están viendo de algunas de las regiones de España. Todo eso te dice, te avisa por países o por ciudades. Tú ahí tú le escoges. El rango de edad importantísimo, es lo que te decía. Tú puedes ver ya si te escuchan personas de qué edad, desde 18 a los 20, de los 25 a las 30. Ahí te va presentando en un gráfico muy fácil de interpretarlo, con datos también. Eso es muy bueno. Entonces, ahí vas a poder ver, sobre todo, incluso te dice, tienes de tal edad, por ejemplo, de 18 a 25 años, tienes más mujeres, tienes un aproximado de unas 60 mujeres más que hombres. Todo eso te va diciendo en el gráfico. El sexo también te dice qué porcentaje de todo, de tu público, te va viendo en, si son más mujeres o más hombres. Eso te va diciendo. Y al final llegamos a la cereza del postre, es decir, saber cuál es esa mejor hora en la cual tú puedes publicar, porque te puedes valer de estas, de estas estadísticas que te da la propia herramienta Instagram. Y es que ahí te dice los días y las horas. Y por ejemplo, te dice dentro de la semana, el día miércoles es donde más se movió. O el día viernes, todo dependerá del tipo de cuenta que tengas o el sector al que te enfoques. Hay algunas cuentas que se mueven más en fines de semana o viernes, por ejemplo, si están hablando de, no sé, una discoteca, algo como para ir un karaoke, alguna cosa, eso se va a mover de ley fines de semana más. Y si es que es otro tipo, algún servicio, algún tema, pues hay días puntuales. Por ejemplo, hay algunos días que se mueve mejor el lunes, que se mueve mejor el miércoles. Y ahí te va diciendo qué días son los mejores. Pero dentro de eso, si tú das clic dentro de cada día, guau, y aquí está la magia, es que te dice, tus seguidores están más activos en estas horas. Están activos desde pronto 9 de la mañana hasta las 10 de la noche, es donde más están activos. Te va avisando. Y eso te permite a la larga, y ese es el objetivo del podcast de hoy, que tú puedas saber cuál es la hora y los días más recomendables, donde están más activos tus usuarios o el nicho de tu público para que tú puedas llegar. Si hablábamos del feed, tú puedas postear ese feed para que cuando estén más activos tus seguidores te vean y ese feed pueda ser más visible. Por ejemplo, si tu segmento, si tu público está más activo, me invento el viernes desde las 6 de la tarde hasta las 12 de la noche, pues no vas a publicar un lunes en la mañana. Pues no tendría lógica. Tienes que publicar en esas horas. ¿Por qué? Porque ahí vas a hacerte más visible. Y estas herramientas de estadística están súper, pero súper buenas porque ya te permiten saber y proyectarte mejor a tu audiencia. Y obviamente haces valer más esas publicaciones, esos posts, esas imágenes, esos videos que tú puedas, obviamente con mucha creatividad y esfuerzo lanzarlos y que tengan mayor pegue. Ojo, todo esto siempre también da una especie de como ir probando, ¿no? Siempre tenemos que ir probando. No es lo mismo un segmento con el otro. Eso también lo vemos en el curso, en las leyes del marketing que les había comentado. Pero bueno, en forma general ya hemos visto. Así que recordar en forma rápida haciendo una pequeña revisión. Instagram siendo una red social que forma parte de la plataforma de Facebook. Tú puedes publicitar fotos y videos, videos en el feed máximo de un minuto. Y si te metes en Instagram TV, puedes desde 3 a 10 minutos. Puedes también poner fotos. Y el objetivo es que a través de, dentro de tu perfil, dentro de estadísticas, tú puedas ir específicamente a las días y horas donde están más activos tus seguidores. La herramienta mismo te da para que tú puedas tomar esas sugerencias y reestructurar tu calendario de publicaciones. Y bueno, hasta aquí el episodio de hoy. Espero que haya sido de su agrado, de su interés. Recordar que todo feedback, comentario, pregunta, inquietud, es bien recibido. Al formulario de contactar en katiaman.com. Gracias por suscribirse a los cursos de katiaman.com en esta academia que estamos con toda la energía dando todo nuestro contenido, que de aquí se va de largo. Son clases, cada día vamos a sacar clases de diferentes cursos, así que tienen que estar pendientes. Aprovechar la promoción del 50% con la palabra lanzamiento. Y gracias por escuchar el podcast en las diferentes plataformas, en Spotify, en El Corazoncito Verde, en iTunes, por las valoraciones de 5 estrellas, también que me ayudan un montón. En iVoox por sus me gusta y comentarios. Así que bueno, queda ahí la propuesta también por seguirme en YouTube. Y nos vemos y nos escuchamos mañana con un episodio sobre noticias. Vamos a hablar sobre cómo las pymes, algunas todavía les falta meterse al tema online. Vamos a ver el perfil de la mujer tecnológica. En fin, muchísimas noticias más que están de muchísimo interés. Así que nos vemos y nos escuchamos el día de mañana. Les mando un beso, un fuerte abrazo y a ponerle ñeque y energía este día. Chao.